Un ejemplo lo veo también en el tema del chocolate, que está muy de moda ahora decir, vale, yo es que como chocolate en 99%, claro, pero un poquito de sentido común, a ver, a lo mejor para quitarme el antojo de chocolate me estoy comiendo una barra entera al día de chocolate 99% y si me comprase un chocolate Milka Oreo me estaría comiendo una onza o dos. ¿Y qué es más saludable ahí? Comerse una tableta entera de chocolate 99% que al final las calorías importan, digan lo que digan, o comerse para quitarse el antojo dos trocitos de chocolate Milka. Por eso te digo que yo soy muy amigo de intentar tomar esa guarrería con menos frecuencia, con una frecuencia bajita, pero tú lo que vas buscando es lo que vas buscando. Es decir, yo por ejemplo, hace ya mucho tiempo que estoy recomendando el chocolate del 70% y no el del 85%, porque me daba cuenta de eso. De la gente con el del 85%, primera onza, segunda, tercera, cuarta, claro, pero no llegas, no llegas, estás alargando la agonía, no es lo que vas buscando, ¿vale? Tú no vas buscando una persona que le gusta el dulce de verdad, que le gustan las guarrerías dulces, un chocolate de un 85% es un mal polvo, ¿sabes? Eso es un mal polvo. Eso, vete al del 70%, que tiene 1,5 gramos de azúcar más por onza que el otro. 1,5 gramos, por Dios bendito, ¿vale? Que nos quejamos mucho del azúcar. Haz más deporte, ¿vale? Haz más deporte. Aquí todo, la gente de la alimentación ahí, no, no, hiper, mega, haz deporte, ¿vale? ¿Quieres que ese azúcar se combustione dentro de un miocito? Haz deporte, ¿vale? Qué malo, no pasa nada, por ese 1,5 gramos más de azúcar que trae una onza. Y, por ejemplo, la del 70%, sí que me he dado cuenta que a la gente sí que le quita ese gusto. Es decir, la del 70% está llamatulzona, es fácil de controlar, a lo mejor sería más fácil de controlar que un milka, ¿no? No, el milka ya está tan bueno que la gente se le va un poquito a la olla, pero, por ejemplo, uno de un 50% a un 70%, he descubierto que la gente se come una onza, se quita realmente el gusto y no sigue comiendo, ¿eh? Se quedan bastante satisfechos y no se acaban comiendo 4 o 5 onzas del 85% que no le está quitando el gusto y logran ya lo que van buscando porque hay una persona que vaya buscando un ajoreo, un chocolate de 85%, o sea, es que eso es lo que te he dicho antes, es un mal polvo. O sea, eso no es lo que vas buscando. Pon uno de un 70% que tiene un pelín más de azúcar, ¿vale? Y te quitas las ganas o te esperas y vas haciendo tomas de guarrería espaciadas, ¿no? Y dices, pues mira, ahora me tomo un donut y hasta dentro de 6 días no me tomo un helado y dentro de una semana me tomo tal y dentro de otra semana me tomo cual. Tampoco lo veo mal, ¿no? Es decir, bueno, una vez a la semana, ¿no? Un par de veces por semana tomar alguna guarrería de esta tampoco creo que afecte tanto a la salud, ¿no? Y podríamos tener lo que a todo el mundo se le olvida, y es que se le olvida a todo el mundo, la puñetera adherencia, ¿vale? Que no es una dieta, que la obesidad es una enfermedad crónica, que tienen que comer así toda la vida, toda la vida, que no vale de nada ser estricto 3 meses y luego volver al nivel de errores iniciales, que hay que hacer, que no tienes que comer perfecto, o sea, que tienes que comer mejor de lo que venías comiendo, no perfecto, ¿vale? Perfecto no come nadie, y el que te diga que come perfecto es un mentiroso, ¿vale? O es un mentiroso o es estúpido, directamente, o sea, de verdad, no te... O sea, a mí una persona que me dice, no, es que yo como perfecto y nunca jamás me como, digo, tío, la comida también es gastronomía, ¿eh? O sea, y que te comas una napolitana de chocolate un día, ¿vale? Dentro de un orden de unas comidas sanas, es disfrutar de la comida, ¿eh? O sea, esa idea de perfección yo la intento evitar en consulta al máximo, al máximo, porque si no, es lo de siempre, dieta, hago dieta o no hago dieta, esa dicotomía, ¿vale? Ya está, o sea, estoy a dieta a saco o ya luego me pongo hasta el culo. En lugar de encontrar un término medio, decir, bueno, así me voy a aguantar toda mi vida. Y la gente me funciona muy bien en la consulta y la gente está bastante contenta por eso, porque ven que pueden perder peso saliendo el viernes a tomar unos pinchos y el domingo se han ido a comer una paella y dicen, joder, pues tengo vida social, estoy bajando de peso, esto me cuadra, ¿no? O me he ido de vacaciones y no he ganado peso. Me cuadra, ¿lo voy a hacer el año que viene? ¿O lo voy a seguir haciendo? ¿De qué vale irte a unas vacaciones y perder peso en las vacaciones si has estado amargado? Pues dicen, bueno, las vacaciones que vienen ni de coña hago eso, porque es que han sido asquerosas mis vacaciones. Esto no lo pienso volver a repetir. Claro, al final se trata más de hábitos que de dieta. Yo siempre hablo de eso, de cambiar el chip de dieta, no dieta, a decir, tengo hábitos y saltarse esos hábitos de vez en cuando forma parte de los hábitos. Sí, sí, o sea, perdona que te interrumpa. Es que para mí no es saltarse nada. Es decir, yo lo que le digo a la gente es en plan de no. O sea, tú tienes que entender que dentro de tu alimentación, el 80 al 90% es alimentación saludable y un 10 al 20% es una mierda. Pero tienes que planificarlo desde ya. No es que yo coma bien y, uy, he pecado, uy, me he saltado la dieta. No, tú no saltas nada. O sea, si tú tienes planificada este sábado que viene una barbacoa, ya lo tienes planificado. O sea, eso lo has incluido ya dentro. Eso no te pilla de sorpresa. ¿Vale? Sabes lo que vas a hacer en la barbacoa. Sabes que vas a comer tal y cual. Incluyelo ya para que no haya remordimiento porque si no ya la he cagado, ya me lo he saltado, ya tengo remordimiento. No. Entiende que de toda tu comida, el 80% debería ser una comida saludable, ¿vale? O el 90% y hay un 10 al 20% que si bien sabes que no es saludable, tienes que incluirla por placer porque está buena y punto, ¿vale? Pero tienes que hacerlo desde ya. Que no te pille por sorpresa. No estás pecando, no te estás saltando nada. ¿Vale? Porque si no ya viene el remordimiento, el abandono, el atracón y tal. No, tienes que incluirlo desde ya. Y entonces ahí la gente lo empieza a pillar y dice, es verdad, es verdad. Yo no me estoy saltando nada. Este sábado tengo la barbacoa. Termino la barbacoa, vuelvo a mis buenos hábitos. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. Claro. Y aparte, aunque no lo tengas compensado y te salga por sorpresa, da igual. Hay que adaptarse un poco y no intentar tampoco compensar esos excesos que puedas tener un día diciendo, vale, pues como he comido más de la cuenta, me voy a saltar la cena. Simplemente dejarse llevar un poco por el hambre y que no perdamos la conexión con nuestro cuerpo. Porque a veces veo que pasa mucho eso en la sociedad actual directamente porque comemos, porque es hora de comer o porque directamente comemos alimentos tan calóricos que no tenemos esa sensación de hambre real, sino que comemos simplemente por el placer que se siente al comer. Entonces, no veo bien compensar. Si no, si te sale natural y llega la hora de cenar y no tienes hambre, pues no necesitas cenar. Claro, es que a mí, yo por ejemplo en el consulta tengo prohibida la palabra compensar. Siempre digo equilibrar. Equilibrar, ¿vale? No compenses. Compensar significa me voy a poner hasta el culo y luego ya hago algo, ¿no? Equilibrar significa, como esta noche tengo una cena fuerte, voy a intentar, pues hago deporte o como bien, tal y cual, pero para equilibrar, ¿no? No como compensar, no a posteriori, ¿no? No decir, venga, como he puesto hasta el culo, pues esta noche no ceno. Sino decir, no, no, como este sábado tengo una cena fuerte y es lunes, ¿no? Pues venga, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana, pues voy a ser perfecto, ¿no? Digo, como bien, entreno, tal y cual, ¿no? Y ya asumo que el sábado tengo esa cena, pero no compensa, equilibrar. Yo siempre uso equilibrar. Igual que culpa no lo uso, uso responsabilidad. Claro. No me gusta lo de la culpa, ¿no? Es que me vas a echar la bronca porque tengo la culpa de que el otro día me comí, no. Tienes responsabilidad. Si el otro día te pusiste hasta el culo, asume las consecuencias. Es lo que hay. Tú lo valoraste y lo hiciste por algo sería, analízalo. Pero no me culpa nada. Claro, estoy muy de acuerdo. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.